Y Héctor, es un año complicado. Ha sido un año complicado. Ha sido un año complicado, Bani. Cuando estamos hablando de la educación, complementando al tema de las inscripciones, muchos países se han dado como unos 3, 4 meses, como, ¿qué te digo?, donde el coronavirus no ha llegado otra vez a subir. Pasado este tiempo, se ha dado el rebrote. Entonces, según lo que dicen algunos estadistas en cuanto a la salud se refiere, aseguran que el problema acá en Bolivia va a llegar al año. Bueno, entre abril y marzo. Claro, entonces, que es cuando los chicos ya están como que comenzando a retornar a clases, febrero, abril, marzo, en esos meses, como papá, tienes la susceptibilidad. Exacto. No quiero ser pesimista, ¿no?, pero el tema es, ¿ya estamos preparados para retornar a clases? Hay las condiciones dentro de los colegios. Realmente vamos a poder hacerlo, seguramente, y lo decía hace un momento, el tema del Ministerio de Educación es un trabajo muy delicado en este aspecto. Ya hemos perdido todo un año, pero ¿qué va a pasar en 2021? Es la pregunta que todos los padres se hacen y los propios niños que extrañan el colegio. Quieren volver a las aulas, pero no hay todavía las condiciones apropiadas para hacerlo por el coronavirus, prácticamente. Claro, algunos colegios lo podrán hacer, pero ¿qué pasa a los que están en el área rural? Realmente es un tema de nunca terminar mientras siga la pandemia, por lo menos en el territorio, ¿no? Hablemos ahora de las graduaciones, ¿te parece? El día de ayer estábamos dando información de que, por lo menos en La Paz, bajo estrictas medidas de bioseguridad, sí se iban a permitir estos actos de graduación. En La Paz, en la ciudad. Pero en El Alto, la figura es completamente diferente, porque en El Alto se dice, no pueden llevar adelante las graduaciones, no lo hagan. Bueno, claro, de que algunos papás y algunos estudiantes como que han intentado violar la norma, en fin. Eso es lo que ha despertado que cada uno de los que componen estos espacios en la alcaldía les digan a los padres de familia, un ratito. O sea, no lo pueden hacer porque no hay una autorización del Ministerio de Educación. Porque estamos en pandemia, no lo podemos hacer. No solo en ese tema. Te comento que la ciudad de El Alto está siendo más cauta con relación al coronavirus. El tema del transporte es un claro ejemplo. Todavía no está permitido que trabajen al 100% de su capacidad. En la ciudad de La Paz ocurre lo contrario. El tema de las graduaciones es lo propio. Ahora, yo sé que los estudiantes están desesperados por graduarse, por participar de un acto, porque es un acto único en tu vida. Es algo que queda para tu recuerdo. Pero, ¿y el coronavirus? ¿Qué hacemos con eso? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Era el que obtenía cierto tipo de promedio, entraba al acto. El que no lo tenía, no entraba. Y no entrar al acto era como que, qué fuerte. No, ¿cuántos no estaban al acto? Por lo menos yo recuerdo que en mi promoción alrededor de 100 entraron al acto. Entonces, fuerte, ¿no? Era para ti entrar al acto y graduación era súper importante. En otros países la graduación ha sido virtual. Incluso les han llevado su cartón, su título. Ahí está. Pero no se han concentrado. Pero escuchemos qué dicen las autoridades, ¿te parece? En la ciudad del arte. A ver, adelante. No, miren, nosotros hasta el momento no tenemos ninguna instrucción, no tenemos nada de información. Como nosotros recibimos instructivos de la distrital autorizándonos cualquier cosa, de cien se puede hablar. Pero mientras tanto no hay ninguna circular. No, no, no existe nada. Este año, ¿cuántos bachilleros se están titulando en lo que es la gestión 2020? Bueno, miren, yo lo puedo hablar del colegio turno-tarde. Nosotros estamos a... Juan Capriles. Juan Capriles. Estamos con 46 estudiantes, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos varones? Al 50%.